Música Cordial saludos para todos Hoy en el sexto día de la novena En honor a Nuestra Señora del Carmen El tema que se nos propone es María discípula de esperanza La primera característica que podemos resaltar de María Es discípula María es discípula porque escucha la palabra María es discípula porque ante todo Está al pie del Maestro escuchando Lo que hay que hacer Chema El gran Chema de María María es la representación de esa nueva comunidad De cristianos En ese momento María representa Toda la comunidad cristiana Pero también María es Madre de esperanza ¿En qué sentido es María Madre de esperanza? María es Madre de esperanza porque El libro de los Gálatas nos revela algo Muy hermoso Al llegar a la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo nacido De mujer Bajo la ley Bajo la ley Esta ley es una ley mosaica Es una ley mosaica Es el decálogo Que nos regala Dios En un primer momento Dios Nos trata como niños ¿En qué sentido? A un niño siempre se le conduce Siempre se le lleva Siempre se le indica Qué debe hacer Y qué no tiene que hacer En ese sentido Es la ley mosaica Que nos va indicando Cuál es el camino Que tenemos que seguir Para llegar a la perfección Pero Pasando el tiempo Los hermanos judíos Allegaron otras normas Más Esta ley En un cierto sentido Perdió el horizonte Perdió la misericordia Perdió el amor Perdió la esperanza Se fueron diluyendo Todas las leyes Poniendo cargas pesadas Poniendo otros decálogos Quizás Que no se hacían Valer Que no se hacían Que no tenían que ver Nada con la esperanza Ni con la misericordia Que no tenían nada que ver Con el amor En ese sentido Se perdió la esperanza En ese sentido Que María Es garante Desesperanza En qué sentido Que María Lleva en su vientre Aquella Palabra que nos dijo En el libro De los Gálatas Nacido De mujer Bajo la ley Jesús en ningún momento Vino aquí A abolir la ley A quitar la ley Él vino a darle Cumplimiento a la ley En ese sentido La ley Toma cumplimiento Cuando Se lleva la ley Por el amor Una ley Que nos conduce A la liberación Una ley Que está Primero el amor Y la misericordia Primero la esperanza Que la ley Primero el amor Que la ley ¿Sí? Entonces María En ese sentido Es madre de esperanza Madre de esperanza Pidámosle pues a Dios Que en este sexto día De la novena Nos ayude A nosotros Ante todo A ser dispensadores Del amor Dispensadores De la misericordia Dispensadores De la esperanza Y que como María Que es garante De la esperanza Nosotros también Podamos ser Garantes De esa esperanza En el mundo presente María Madre de la esperanza Ruega por nosotros